La jornada de este jueves se registró con poco movimiento por el acatamiento de los choferes de colectivos al paro nacional. No hubo transporte público de pasajeros y las paradas se vieron vacías. El movimiento en las calles fue mínimo y las estaciones de servicios, con presencia de empleados pero sin atención al público. Los colegios privados abrieron sus puertas con presencia de maestros, pero como los transportes escolares adhirieron a la medida, sumado a los transportes públicos hizo que el movimiento del alumnado sea escaso, estimándose la presencia de escolares en menos del 10%. En tanto, en establecimientos públicos la actividad prácticamente ha sido nula, la Municipalidad de Posadas abrió sus puertas con atención al público en forma normal. Aunque el gremio de los empleados adhirió al paro, el sector de obras públicas y recolección de residuos son los que acataron la medida. Las oficinas públicas, como el caso de Liproda, atendieron normalmente mientras que en el Palacio de Justicia la actividad fue normal en todos los juzgados que funcionan allí, observándose movimiento de personas para distintos trámites, con muchos vehículos estacionados en los alrededores y con la prestación del servicio de taxis en forma normal.